Hola terrícolas, bienvenidos a mi canal, welcome to my channel, yo soy Lucho González, I am Lucho González y en el video de hoy les vengo a traer una nueva serie de My History, tras haber finalizado el día viernes la serie Superestrella Repentina 2 así que bueno, aquí ya la tenemos completita, ya la hemos terminado, no lo voy a volver a empezar ni a palo pero bueno, ya hemos terminado y hemos completado Superestrella Repentina 2 así que bueno, primero, ayer domingo no grabé nada, por lo cual hoy voy a decir feliz noviembre para todos vamos a recibir noviembre por suerte recaballo bueno, pero de todas maneras, feliz noviembre para todos y todas que ya terminamos el año faltan nada más dos meses para terminar, así que bueno, estoy feliz así que bueno, y después de esta historia que se viene, o sea, después de este libro se viene una historia pero va a estar fenomenal, yo creo que varios se van a enganchar con la que se viene la semana que viene pero la semana que viene recién, así que bueno, muy bien, genial bueno, ¿qué libro voy a leer hoy? ¿qué libro voy a leer? a ver, la gran pregunta, la pregunta del trillón o del billón hoy voy a leer, o sea, esta semana voy a leer y les dije que sería en español así que vengo a la sección donde están todas en español sí, si adivinaron, solo quedan dos por leer, les voy a dar siete segundos para que lo adivinen pónganle pausa al video y adivinenme cuál voy a leer así que pónganle pausa al video y comenten va, siete segundos les doy listo, bueno, no vale cambiar si lo cambiaron son unos tramposos, ¿ok? y me voy a fijar, ¿eh? me voy a fijar que porque dice editado o bueno, pero de todas maneras bueno, igual pueden borrar el comentario pueden cambiarlo, bueno, qué sé yo voy a grabar a partir de este momento mal juicio sí, exactamente, mal juicio voy a leer bueno, a ver de qué se trata esto me la recomendaron y dicen que está buena así que voy a leerla el primer día le pusiste el ojo a un hermoso extraño pero todo el mundo te advierte que te alejes de él ¿por qué? o sea, que es un criminal un chorro un asesino ¿por qué? ¿un violador? ¿será? ¿un pervertido? ¿por qué me advierten que me aleje de él? no lo sé, pero bueno lo veremos ahorita así que bueno van a ser, como verán son 15 capítulos así que van a ser tres capítulos por día tres hoy lunes tres mañana martes tres el miércoles tres el jueves y tres el viernes así que vamos a hacer tres y tres o sea, hoy tres mañana seis miércoles nueve jueves doce y viernes quince así que bueno y así ya completamos toda la semanita, ¿ok? así que van a ser tres capítulos por por día en toda esta semana así que bueno chicos y chicas veremos no tengo la más puta idea de qué se trata esto pero bueno lo bueno que está en español así que puedo reaccionar junto a ustedes sin ningún tipo de problema así que ahora sí sin más dilación entro video episodio 1 el primer día bueno, a ver ¿cómo nos podemos poner? esta tiene cara de boba creo esta, ¿no? no así que me voy a poner esta esta o esta esta muestra mucho los dientes la verdad que no tengo la más pálida pero pucha ¿cuál me puedo poner? ay chicos estoy dudoso, ¿eh? me voy a poner esta va peinado ¡eh! no horrible ese está bueno me gusta vamos a este me gusta pero vamos a dejarlo por más adelante, ¿ok? así que yo me voy por este me declino por este genial bueno y a ver que me puedo poner me voy a elevar esto más arriba ahí va no eso de vieja no me gusta mmm ah, está buenísimo pero me cobran así que bueno me pongo este muy popstar ¿guardar este look? sí es perfecto no, quiero cambiarlo es perfecto listo, ya está de nombre me voy a poner Natalie en homenaje a así me voy a poner Natalie aquí es ¿necesitas ayuda para instalarte? no, está bien gracias por traerme por supuesto cariño te voy a echar muchísimo de menos yo también te voy a echar de menos ¿prometes llamarme al menos una vez al día? lo prometo hola soy Natalie soy tu nueva compañera genial me preguntaba cuando aparecerías me llamo Paish ¿Paish? o Peish no sé qué sé yo habría llegado antes pero no sé pero nos perdimos de camino te entiendo es un poco difícil llegar hasta aquí mi madre no podría leer un mapa ni aunque su vida dependiera de ello también está esa cosa tan útil llamada GPS no sé si te suena de algo me aseguraré de usarlo la próxima vez ¿y tú? ¿cuándo llegaste? llegué con mi novio hace unos meses ah llegué con mi novio hace unos días queríamos familiarizarnos con el lugar antes de que comenzaran las clases tal vez tengamos alguna clase juntas ¿no? eso espero ¿qué carrera vas a hacer? historia ingeniería psicología historia me aburre ingeniería puede ser bueno voy a hacer psicología me gusta estudiaré psicología genial me gusta ah ese debe ser mi novio Colt te va a caer genial parece maja este es mi novio Colt Colt ella es Natalie un placer conocerte Natalie encantada de conocerte Colt amor ¿a qué hora paso a buscarte esta noche? sobre las 6 pm perfecto oye Natalie ¿tienes planes para esta noche? no la verdad es que no probablemente solo me quede leyendo un libro por favor ya tendrás más que suficiente para leer cuando empiecen las clases habrá una fiesta en la plaza más tarde esta noche deberías venir con nosotros pero mañana empiezan las clases y no quiero ir por ahí como un zombie en mi primer día de universidad bueno yo conduzco esta noche así que si decides volver temprano puedo traerte ¿qué dices? está bien iré me apetece mucho conocer gente nueva genial ahora la va a pasar bomba y después el otro día se va a quedar dormida típico ¿no? mi amor tengo que irme te quiero ¿tienes hambre? estoy que me desmayo genial vamos a comer algo suena increíble probablemente esa ha sido la mejor hamburguesa con queso que he comido en muchísimo tiempo te dije que eran geniales el único sitio para comer que debes evitar es el de bocadillo que está en el centro yo me intoxiqué por comer allí ¿quién es ese? ¿quién? el chico del fondo ¿él está solo? ¿por qué? si leía literal ese es Zestor Palmer y deberías dejar de mirarle fijamente antes de que se dé cuenta no le estaba mirando fijamente claro que no ¿te parece atractivo? no sé puede ser he visto mejores qué sé yo no los he visto mejores bueno a mí me parece súper guapo una lástima que sea todo un chico malo ¿ah sí? sí he oído un montón de rumores sobre él ¿es por eso que está comiendo solo? probablemente tiene pocos amigos y la gente tiende a evitarle supuestamente un chico se le acercó el año pasado y él le quemó las cejas ah bueno pará que macabro ¿no? probablemente solo sea un rumor sin fundamento no parece una mala persona no te dejes engañar por su aspecto me gustaría conocerlo no te conviene créeme voy a preguntarle si quiere sentarse con nosotras ¿te has vuelto loca? ¿no? lo digo en serio seguro que apreciaría un poco de amabilidad dime que estás bromeando lo siento ay no me da miedo esto hola la mirada de Eston se cruzó con la mía apretó la mandíbula esperé que respondiera antes de darme cuenta de que no iba a decir nada así que te he visto aquí sentado solo me preguntaba si te gustaría algo de compañía ¿estás de coña? no ¿por qué me abromear con algo así? bueno la comida de aquí parece genial ¿viene mucho por aquí? ¿estás intentando ligar conmigo? ¿qué? no no te estoy tirando la caña ¿entonces qué haces aquí si no estás ligando conmigo? ahm amigos rumores eh amigos ahm solo intento ser simpática ¿no te han hablado de mí? he oído algunas cosas pero no me gusta juzgar a la gente sin conocerla no sé si es actitud desvaliente o simplemente estúpida entonces ¿eres tan malo como dicen? me gustaría pensar que soy un buen tipo ¿y tú qué? ¿eres tan cotilla como pareces? lo siento no pretendía molestarte ni nada parecido es solo que acabo de llegar y aún no conozco mucha gente por aquí solo buscaba un amigo ¿quieres ser mi amiga? ¿me he pasado? parece que le he dejado cuadros sí supongo Natalie creo que deberíamos irnos ya vale fue un placer conocerte supongo que nos veremos por ahí ya veremos no me puedo creer lo que acabas de hacer ¿de qué hablaron? ¿te está amenazando? solo hablamos es majo ¿majo? sí nunca hubiera pensado que podía ser majo te está mirando fijamente Natalie ¿sí? espero que no sea porque quiere matarte venga deja de exagerar no estoy exagerando vamos quiero enseñarte todo esto antes de que empiece la fiesta de la playa Paige me llevó a hacer un recorrido por el campus hablamos de todo un poco creo que nos estamos haciendo amigas más tarde esa noche ¿qué te parece este vestido? me parece muy las mil y una noches pero bueno es increíble está bien está bien tampoco es guau pero bueno está bien tal vez es un poco aburrido pero es solo es una fiesta a la playa ah bueno para eso sí ¿tú qué te vas a poner? tengo varias opciones ay dios ¿por qué me tengo que no hay uno de cinco? estoy muy amarrita y no quiero gastar tanto es solo una fiesta a la playa así que bueno me voy a poner esto creo que me pondré este bueno solo es una fiesta a la playa ¿no es así? espera tengo que arreglarme el pelo ay miren este hace juego pero no 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 feo anda así vale vámonos wow el ambiente es increíble sí las fiestas en la playa siempre han sido mis favoritas bueno Natalie y ¿qué has hecho durante tu primer día aquí? um ha sido un día bastante movido la verdad por decirlo menos esta tarde estuve hablando con Easton Easton Palmer el mismo que viste y calza solo quería ser simpática Easton no es un buen tipo no te interesa tenerle como amigo eso me han dicho voy a poner voy a por algo de beber ahora vuelvo mira a Easton ahí de pie completamente solo tiene lo que se merece sí nadie quiere estar cerca de ese psicópata la actitud de esos tíos era increíble Easton estaba cerca y seguramente les habrá oído me supo mal por él antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo ya estaba caminando hacia él ya vale a ella ya vale ni siquiera lo conoces ¿y tú sí? la verdad es que es muy majo no sabía que fuera su novia no importa quién sea yo no me pienso quedar sin hacer nada mientras vais soltando rumores sobre él solo decimos la verdad la única verdad en todo esto es que vosotros dos sos unos gallinas que solo os atrevéis a contar mentiras a sus espaldas no os preocupéis ya estoy aquí para que me lo digáis en la cara o tenéis exactamente tres segundos para alargaros de aquí Channing tenemos que irnos ya menudos idiotas bueno debería volver con mis amigos ¿por qué no te quedas un rato? bueno no lo siento mis amigos deben estar preocupados lo siento debería irme bueno vale adiós me quedaría pero bueno me obligan hola ¿estás bien? ¿por qué no iba a estarlo? te he visto hablando con Easton estoy bien no me ha hecho nada si eso es a lo que te refieres me alegro entonces ¿qué pasa con Easton? ¿por qué todos le tienen miedo? ¿por qué todos le tienen miedo? porque es un criminal Natalie ¿un criminal? ¿qué ha hecho? ¿estás segura de que quieres saberlo? dímelo y ya hace tres años hubo un terrible incendio en una casa a unos cuantos kilómetros del campus ocurrió a medio de la noche mientras todos dormían todo en esa casa quedó reducido a cenizas todo y todos es terrible ¿pero qué tiene que ver Easton con eso? las malas lenguas dicen que fue el que provocó el incendio ah las malas lenguas dicen que fue el el que provocó el incendio si eso es cierto entonces él mató a toda su familia esa noche bueno la verdad nos estamos enfrentando a un psicópata la verdad que no no sé a qué carajo nos estamos enfrentando pero bueno sea lo que sea vamos a hacerle frente no no me voy a arrugar a mí no se me van a retosar los huevos como hicieron esos dos idiotas pero bueno no me interesa así que bueno ahora sí vamos a ir con el capítulo número 2 así que primero un anuncio y a la vuelta arrancamos con el episodio número 2 así que no se llegue a morir de ahí ya regreso al congreso muy bien aquí estoy nuevamente para continuar así que bueno a ver el episodio el siguiente episodio problema familiar la muerte ah la madre de Easton está viva qué más se está escondiendo la madre de Easton y la verdad que no sé qué carajo se está escondiendo pero bueno si está la madre viva no sé vamos a tener que tendremos que charlar con la madre qué sé yo así que bueno nada yo por lo menos de mi parte supongo eso así que bueno muy bien entonces vamos a charlar con la madre con la madre de Easton así que bueno ahora sí entonces vamos a charlar con la madre de Easton a ver qué demonio será lo que sucede y a la vuelta arrancamos bueno vamos a mirar un anuncio y a la vuelta charlamos con la madre de Easton y arrancamos con el episodio número 2 de mal juicio así que no se lleguen a morir de ahí ya regresó el congreso tempor hay videos cualquiera episodio 2 problemas familiares gracias por acompañarme no hay problema debió haber sido muy fuerte haberte enterado de lo de Easton algo así sabías que además de eso también estuvo en el reformatorio y eso no es un rumor es un hecho y qué hizo para terminar ahí peleas ilegales la gente se reunía en un sótano escondidas para verle pelear y hacían apuestas y demás Easton es toda una bestia siempre ganaba ¿cómo se gana? matando a tu rival ¿qué? tranquila solo te tomo el pelo ganas cuando tu rival queda inconsciente o se rinde eso suena peligroso sí ¿cómo le pillaron? alguien los delató la policía le cerró el chiringo en un abrir y cerrar de ojos no vayas por ahí creyendo que Easton es un buen tipo porque yo sé porque yo sé que no lo es ¿vale? solo porque no se haya ya metido en problemas durante un tiempo no significa que haya cambiado está bien lo entiendo solo quería asegurarme porque me había porque me he dado cuenta de cómo lo mirabas ¿cómo? como si creyeras que pudiera salvarlo confía en mí nadie puede Colt guardó silencio y supe que la conversación sobre Easton había terminado sin embargo Easton no me parecía tan malo quería saber más sobre él a pesar de las advertencias de todos ¿qué me pasa? aquí estamos ¿necesitas que te acompañe a tu habitación? no, no hace falta que lo hagas gracias Colt no hay problema cualquier amiga de Paige es también amiga mía bueno ahora ya lo vemos a Easton sentado en la cama de ella re re psicopata todo te veré por ahí ¡uh! ese es ¿qué haces aquí? te dije que no quería volver a verte venga no lo dices en serio te echo de menos lamento ser yo quien te dé las malas noticias pero yo no te he echado de menos ni un poquito me alegro de haber salido de tu casa de una vez por todas lo dices por decir es lo que siento ahora vete de aquí antes de que llame la policía no te atreverías ¿eso crees? vamos a ver lo siento buscaba mi dormitorio hey cariño ahí estás ¿ah? cariño sí ya tengo novia no seas ridículo tú no tienes novias así era hasta que la conocí um yo um sé que mientes vete Karen te estás poniendo en ridículo no hemos terminado claro que sí soy tu madre no puedes echarme de tu vida de esta manera ¿su madre? ¿no se suponía que estaba muerta? no eres mi madre ¿qué ha sido todo eso? nada vuelve a tu cuarto ¿qué acaba de pasar? eso ha sido demasiado raro no puedo creer que se fuera sin darme explicaciones bueno tampoco es algo que me importe huelo a fogata y alcohol realmente necesito darme una ducha cinco minutos después ¿qué haces aquí? vete no eston tienes que irte necesito saber que has oído y no fijas que no estabas espiándome debería decirle a eston que lo he oído todo eeeh bueno voy a decirte la verdad he oído lo suficiente no me gusta que la gente espie mis conversaciones lo siento no volverá a pasar me siento realmente expuesta dame un minuto para ponerme algo adelante aunque me guste tu aspecto así ahora vuelvo ¿qué debería ponerme? eeeh bueno tampoco me voy a poner wow a ver para seducir está bueno ese ¿no? pero no me voy a poner este un look sencillo va de granja uff esto es lo mejor que tengo no sé si a eston le gustará mi elección bueno ¿crees que eso que te has puesto es mejor que el albornoz? pues sí ah vale eso es lo que pensaba que tenías mejor gusto vistiendo wow vaya no puedo concentrarme en elegir la ropa correcta después de lo que acabo de ver bueno vas a decirme por qué he tenido que pretender ser tu novia de repente no vale pues la próxima vez no estaré ahí para salvarte no habrá próxima vez es mejor que hecha no vuelva a aparecer por aquí ¿por qué no quieres verla aquí? es tu madre hecha no es mi madre estoy segura de que escuché que lo era es mentira mi madre está muerta lamento oírlo no lo lamentes puedes hablar conmigo esto no pasa nada no sí que pasa apuesto que puedo lograr que se abra quiero saber qué es lo que esconde debería ser que esto me hable sobre el león incidente que acabo de presenciar no lo siento lo sabrás más adelante no confío en nadie así son las cosas además si te contara la mitad de lo que me ha tocado pasar probablemente te daría un infarto entiendo que no confíes en en mí todavía pero espero que lo hagas algún día ¿por qué te interesa tanto mi vida personal? ¿eres una poli encubierta que ha venido a llevarme de vuelta al reformatorio? ¿qué? no no soy policía lo juro estás vacilándome así es no das el pego como policía jaja qué gracioso bueno volveré a mi cuarto nos vemos por ahí esto salió de la habitación y lo único que se podía oír eran los latidos de mi corazón ¿por qué de repente siento mariposas en el estómago? oh esto no está bien no está nada bien no puede ser que me esté enamorando de él debo tener más cuidado al día siguiente hola soy Jack me llamo Natalie estuviste en la fogata de anoche porque me suena haber visto esa hermosa carita tuya ¿deberías seguirle al juego? actuar molesto actuar modesto actuar confiado eh voy a actuar confiado va coqueteando el primer día de universidad nada mal ¿funciona? tal vez escucha no quiero entrometerme pero te vi hablando con Easton ¿vas a decirme que es peligroso y que debo mantenerme alejada de él? creo que te han ganado no es lo que te iba a decir te iba a preguntar si te había invitado a nuestro concierto de esta noche porque si no lo hizo te invito yo ahora mismo ¿qué concierto? el de el silencio de medianoche ¿no has oído hablar de nuestro grupo? no, lo siento ay eso me ha dolido ¿estás en un grupo con Easton? sí y además somos bastante conocidos yo soy el guitarrista Easton es nuestro baterista oh no lo sabía qué guay ¿qué tipo de música tocáis? rock tocamos algunos covers y también algo de nuestra música original ¿te gusta el rock? ¿el rock? no mucho me encanta eh no el rock no 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 soy tan fan el rock no es lo mío cambiarás de opinión cuando nos escuches tocar parece muy seguro eso porque lo estoy el concierto es esta tarde a las 8 dame tu número para enviarte la dirección vale más tarde esa noche no me puedo creer que Easton esté en un grupo me da curiosidad verlos tocar ¿cómo se llamaba el grupo? el silencio de medianoche ¿cómo mola el nombre? parece que tiene muchos fans está todo lleno creo que van a empezar están listos para un poco de rock and roll somos el silencio de medianoche y vamos a darle caña a esta fiesta dos horas después han estado increíbles ya ves no podía estarme quieta estaba totalmente en su rollo ya ves tengo que decirles que han estado increíbles hey me alegro de que hayas venido te dije que lo haría bueno pero podrías haber mentido pues no lo dije en serio ¿qué pensaste de nuestra función? estuvo increíble lo habéis petado gracias oye ¿te gustaría venir a nuestra after party? ella no está invitada acabo de invitarla ni de coña ¿por qué no puedo ir? porque yo lo digo ha sido Jack quien me ha invitado no tú no me importa si quieres o no que vaya no es que no quiera que vengas venga tío déjala ya la tendremos vigilada está bien como quieran pero la vigila es tú ¿lista para la fiesta? ya ves voy a por mi amiga Jack nos ha invitado a la after party ¿y tú también va? sí ¿por qué? entonces no sé si deberíamos ir ¿qué? va venga no sé todo irá bien supongo no me puedo creer que estemos en una fiesta de rockeros sé que al principio tenía mis dudas pero esto es increíble hola chicas ¿se divierten? ya te digo este sitio este sitio es increíble por cierto me llamo Paige hola Paige soy Jack me alegro de que al final hayáis decidido venir ¿estás de coña? no me lo habría perdido por nada del mundo me alegro de oírlo ¿quieres algo de beber? claro ¿qué quieres? sorpréndeme aquí tienes ahora es veneno si no fuera porque es imposible diría que Jack estaba ligando conmigo ¿en serio? si no te quitaba ojo bueno es mono wow cuidado con esa copa que está cargada si parece lavandina lo tengo bajo control está bien si tú lo dices bueno ¿y qué pasa contigo y con Easton? ¿a qué te refieres? te he visto hablando con él y bueno sigues viva venga si en el fondo es majo está bien solo acuérdate de lo que te conté sobre él ¿vale? entendido vamos a bailar vale estábamos pasando la mejor noche de nuestras vidas estuvimos de fiesta toda la noche Paige no me encuentro muy bien ¿qué te pasa? tengo la cabeza un poco espesa ¿quieres ir a casa? no está bien solo necesito tumbarme un momento ¿estás segura? sí absolutamente te veo en 20 minutos vale estaré por aquí bailando guau besas increíble no puedo creerme que acabé de besarme con el chico malo de la uni oh lo siento no sabía que esta habitación estaba ocupada ¿tú? ¿Eston? ¿qué haces aquí? Annie ¿te importa dejarnos un momento? me llamo Alice como sea ¿te importa? pensé que dijiste que no tenía novia no tengo ¿y eso qué era? un poco de diversión ¿puedes quedarte quieto mientras hablas? estoy quieto no te estás moviendo ¿estás borracha? yo ¡Same! por favor vengan a la a esta fiesta clandestina y creo que le acaba de agarrar COVID así que Same por favor no sé bueno wow eso va a estar intenso lo que se viene ahora así que emergencias emergencias así que bueno lo que se viene ahora va a estar terrible va a estar terrible así que bueno muy bien ¿saben qué vamos a hacer? nos vamos me voy a mirar un anuncio me voy a mirar un anuncio como ya lo saben y a la vuelta de este anuncio arranco con el último episodio ¿ok? el último episodio al día así que no se llegue al amor de ahí ya regreso al congreso genial excelente bueno primero les aviso que se me está por cortar el video porque ya casi llega a su límite de grabación así que voy a tener que que cuando llegue a la media hora voy a tener que poner otro video ¿ok? así que bueno pero bueno eso cuando llegue al minuto 30 mientras voy a leer lo que se viene ahora un arma extraviada todos te dijeron que te alejaras de él pero no los escuchaste ¿Eston es peligroso después de todo? yo creo que sí o sea no pero no o sea no lo sé así que todos me dijeron que me alejara de él pero no y bueno no sé pero bueno quizás es un criminal y es un criminal bueno hay gente que le gustan los criminales no sé así que bueno veremos a ver qué onda qué onda y qué sucede con esto así que bueno no sé vamos a ver qué es lo que se viene ahora así que bueno los invito a quedarse y a que me acompañen al a completar el tercer capítulo ¿ok? así que no se lleguen a morir de ahí ¿eh? ya regreso al congreso episodio 3 una pistola extraviada ¿Natalie? ¿Veis? ¿Natalie? aj deja de gritar gracias a Dios por fin te despiertas estaba muy preocupada llevas 12 horas durmiendo sin parar ¿qué? sí te emborrachaste mucho anoche no me lo recuerdes esas copas estaban cargadísimas ¿cómo te encuentras? ¿me encuentro bien? estoy perfectamente podría estar mejor me encuentro fatal eh le podría decir que me encuentro fatal así así le agregamos drama a esto pero pero bueno eh vamos a decir que estoy perfecta ¿qué sé yo? estoy genial ¿en serio? si es raro ¿no? ¿en qué piensas? no me acuerdo de cómo llegué a casa y son te trajo a casa ¿en serio? espera ya me acuerdo oh Dios la noche la noche anterior tómate estas pastillas te encontrarás mucho mejor por la mañana gracias perdón por arruinarte la fiesta no te preocupes no me lo estaba pasando tan bien de todos modos ¿te encuentras bien? si esa hamburguesa que me compraste de camino realmente me ha salvado la vida nunca había visto a una chica comer así la comida gracienta es mi debilidad que me detengan ¿sabes? no eres como pensaba que serías oh ¿en serio? todos me dicen que eres malo pero lo que yo veo es a un tipo dulce y que se preocupa no sabes de lo que hablas oh claro que sí ¿quieres echarte a mi lado un rato? no creo que sea una buena idea oh ¿qué? es por la chica con la que estabas antes ¿verdad? no no es por ella estás borracha y no quiero aprovecharme de eso solo te he pedido que te echaras a mi lado nada más prefiero no escucar con fuego cuando uno se emborracha el buen juicio es lo primero que salta por la ventana ¿crees que estoy crees que te estoy tirando los tejos? eres muy gracioso calma no queremos que te desmaches otra vez me encuentro bien y no estaba tirando los tejos como verán ahí ya se me había colgado la grabación y tengo que grabar de vuelta si tú lo dices creo que deberías dormir un poco ya es tarde bueno está bien buenas noches te veo más tarde ¿te encuentras bien? ¿estás pálida? Easton cree que estuve ligando con él anoche ¿qué? ¿por qué? porque creo que le pregunté si quería dormir conmigo dormir conmigo en el sentido de tumbarse en la cama junto a mí mis intenciones eran completamente inocentes lo juro puedo entender por qué él pensaría que le estabas tirando los tejos Dios qué vergüenza y ni siquiera le di las gracias por traerme a casa voy a arreglarlo hablaré con él hoy ¿sabes? nunca antes lo había visto así ¿a qué te refieres? él no habla ni se preocupa por nadie pero contigo es diferente sé que es extraño pero de verdad nos llevamos muy bien no me miras así él siempre me ha tratado bien es imposible que los rumores sobre él sean ciertos no sé Natalie solo quiero que tengas cuidado ¿vale? no te preocupes lo tendré ¿no te vas a cambiar primero? uff tienes razón dame un minuto eeeh me voy a poner este y se volvió a trabar la puta madre ¿qué te parece? ahm ¿esto es lo mejor que tienes? no es mi mejor conjunto pero creo que funciona ah vale si a ti te gusta todavía tengo que arreglarme el pelo antes de salir qué obsesión que tenés con el pelo te voy a rapar y ya y ya no te vas a obsesionar más bueno eeeh no es que no no me gusta ninguno miren parecen todos de de cotillón no me gustan no no pegan me voy con este ¿puedo ayudarte? ahm sí está ahí Tom está en la ducha ¿quieres que le dé algún mensaje? me gustaría hablar a solas con él si no hay problema vale puedes esperarle en su cuarto me pregunto me pregunto quién era esa chica a este lugar le hace falta una buena limpieza mmm veamos qué más tiene aquí bueno agarra el aspirador y ponete a aspirar qué sé yo ¿qué es eso? ay dios mío ¿es una pistola? Natalie ¿qué haces aquí? yo yo me tengo que ir ¿qué demonios ha sido todo eso? ¿qué tal te ha ido con Easton? bien ¿qué te ha dicho? voy yo ¿Jack? hola Natalie Easton me ha dicho que no te encontrabas bien anoche así que quería asegurarme de que estabas bien es muy amable por tu parte estoy bien me alegro siento no haberte prestado suficiente atención en la fiesta debería haberme asegurado de que estabas bien se suponía que debía cuidar de ti pero te faché no te preocupes ¿a mí no lo pasaste bien? ¿me divertí la after party? eh sí eh sí me lo pasé genial gracias por invitarme me alegro que te hayas divertido ya te avisaré para las próximas fiestas genial gracias oye me apetece comer pizza ¿tienes algo que hacer? me gustaría invitarte a comer una pizza con Jack suena bien tal vez puede averiguar más sobre Easton debería ir a comer pizza con Jack eh ay pero lo siento es que no tengo mucho diamante lo siento todo correr chicos ahora no es un buen momento tengo un montón de deberes que hacer está bien bien buena suerte estudiando entonces nos vemos por ahí ¿acabas de rechazar a Jack? sí ¿por qué? wow debe ser la primera chica en la historia de rechazar una cita con él eh y bueno y no querés ir vos en mi lugar qué sé yo no era una cita solo me preguntó si quería ir a comer pizza con él aún así no estoy de humor para socializar hoy solo quiero echarme en la cama hasta que se me pase la resaca bueno está bien más tarde ese día tío acabo de pasar algo loquísimo ¿el qué? ¿has aprendido a cocinar algo que no sean fideos instantáneos? le pregunté a Natalie si quería ir a comer pizza y me dijo que no ¿invitaste a salir a Natalie? sí no sé si es muy buena idea ¿por qué no? es una tía genial creía que las citas no eran lo tuyo quizás he cambiado de opinión te he visto hablando de te he visto hablando con ella tal vez podrías hablarle bien de mí en serio creo que deberías dejarla en paz y seguir con tu rutina de ponchos poco serios ¿por qué? es lo mejor para el grupo no necesitamos distracciones en este momento no te preocupes nunca me des nunca me desentro y lo sabes lo que tú digas tengo que irme a clase hablamos más tarde al día siguiente hola oh, hola Easton necesito hablar contigo de hecho tengo prisa solo será un segundo está bien, dime no creo que deba salir con Jack ¿perdón? es un mal tipo ¿y lo dices tú nada menos? él no trata bien a las mujeres y no quiero que te haga daño ¿como si me importas? como si te importases si me hacen daño claro que me importa somos amigos Easton, necesito preguntarte algo ¿qué cosa? fui a hablar contigo hoy para darte las gracias por traerme a casa anoche pero estabas en la ducha y te estaba esperando en tu cuarto y entonces vi una pistola en tu mesita de noche Easton, ¿por qué tienes un arma? ¿así que por eso saliste huyendo de mí esta mañana? me preguntaba qué había pasado ¿la pistola es tucha? sí, es mía pero no la he usado ¿por qué la tienes? es complicado pensaba que los amigos se lo contaban todo ¿ah qué? para defensa personal yo también quiero un arma entonces entonces siento decepcionarte hay algunas cosas de las que no quiero hablar si vas a ser mi amiga entonces tendrás que aprender a no meterte las cosas que no te incumben ¿y qué si no puedo? entonces supongo que no podremos ser amigos bueno querida Natalie vas a tener que guardar el secreto no hay de otra así que bueno no sé espero que no sea un criminal cricriminal todo estilo tu flow mami muy criminal espero que no sea criminal así que bueno ok me voy a me voy a mirar el último anuncio y a la vuelta finalizamos con esto ¿eh? así que hoy les metí capítulo triple no se pueden quejar bueno me voy a mirar un anuncio y a la vuelta finalizo el video de hoy así que no se lleguen a mor de ahí ya regreso al congreso genial maravillosamente bien bueno muy bien bueno ahora sí esto va a continuar mañana el episodio de mañana embrujada tu relación con Easton acaba de complicarse aún más ¿qué vas a hacer al respecto? bueno ¿por qué si va a complicar aún más? o sea ¿qué? qué pesado el tipo se ofende por todo no lo puedo creerlo bueno qué sé yo nada a Dermicina si se ofende no sé no tengo no tengo otra cosa que decirle así que bueno chicos y chicas espero que les haya gustado mucho el video de hoy si les gustó por favor no olviden dejar su like en los comentarios porque en los comentarios dejen su like en los comentarios también sí y en el video también dejen dejen su like que es completamente gratuito no olviden comentar también para bien o para mal porque yo voy a estar leyendo todos sus comentarios voy a estar respondiéndoles y también voy a estar dándoles like no olviden compartir el video por todas sus redes sociales así esto se viraliza no olviden también suscribirse a mi canal bueno si suscribanse a mi canal si bueno si les agrado si los hago reír hasta secarse hasta secarse el hígado por favor suscríbanse suscríbanse a mi canal y no olviden también activar la campanilla así no se esperan cada vez que Lucho González sube nuevo video a su canal de YouTube bueno ayer iba a comprar una campanilla que era con un con un mango pero pero no encontré en ningún lado así que voy a tener que ir al bazar y comprarlo en el bazar no sé así que bueno seguramente en el bazar vendan campanilla con mango bueno no se me va a fijar qué sé yo la semana así que bueno ahora sí será hasta mañana